¿La comida es cara porque es buena? ¿O es buena porque es cara? Trataré de ser lo más honesto posible, pero antes, la Torre Eiffel. ¡Qué belleza! Con un ascensor privado, te llevan al segundo piso el restaurante Le Jules Verne. Lleva el nombre en honor al antiguo escritor francés que escribió una infinidad de libros como Un viaje al centro de la tierra. El restaurante está situado a 125 metros de altura. Para entrar al parque de la Torre Eiffel, tiene una puerta especial. Obviamente, llevas con una reservación. La reservación, solo puedes tramitarla tres meses antes de la fecha en la que tú quieres. Y te recomiendo que estés muy al pendiente, porque las reservaciones acaban el mismo día, ya que todo el mundo quiere ir. Es un restaurante con estrellas Michelin. Es el restaurante en lo más alto de París. El ascensor se movía mucho y sonaba, ya que todo es muy viejo. Lleguen temprano porque traen reservaciones y es un poco confuso poder entrar por las reglas del parque, no por el restaurante. Es un restaurante de 10 sobre 10. Al último, realicé que en realidad no se me hizo tan caro porque vi que había demasiados meseros. Y a todos se les tiene que pagar. Y en Francia se paga bien. Incluso nuestro mesero nos había dicho que ya había ido de viaje a México y a Canadá. Y yo le pregunté que a qué país le había gustado más, si Canadá o México. Porque él vino a Quebec, donde yo vivo y donde Maud es. Y él respondió que México le había gustado más. Entre platillo y platillo te cambian los cubiertos. Para que no puedas contaminar con los sabores del platillo pasado el nuevo platillo. Para que lo puedas desgustar como debe de ser. El servicio, fenomenal. Tan bueno, tan servicial, que hasta te sentías un poco incómodo. Pero no lo hacen a propósito. Simplemente así es la cultura del restaurante. Me encantó el servicio. Al principio te entregan unos libros en honor al escritor francés. Con frases célebres de él. ¿Te contamos? Yo creo que me tocó la mejor vista de todo el restaurante. Teníamos la sección de la defensa, la defensa en español. Es donde están los grandes rascacielos de París. Ya ni Donald Trump tuvo esa vista. Las bebidas tenía miedo ya que pensé que me iban a salir muy caras. Pero finalmente no. Simplemente los jugos estaban en 12 euros. Y el agua mineral a 6 euros la botella. Al principio te entregan una entrada. A nosotros nos tocó una crema de tomate. Y un tomate como tatemado y condimentado. Personalmente no me gusta el tomate. Pero ellos tienen el toque necesario para hacerlo suculento. Me gustó. Posteriormente en el protocolo te entregan la carta. Graciosamente dice el nombre del chef. Con la leyenda el mejor trabajador de Francia. Y solo en el menú del hombre aparecen los precios. Solo hay dos modalidades. 5 platillos o 7 platillos. Te traen un pan con mantequilla salada. La mantequilla deliciosa. Con el símbolo del restaurante. Enseguida te traen una crema. Me gustó. Es la segunda entrada. El primer plato principal. Con cangrejo. Es una como tipo de espuma cítrica. Estaba algo muy original. Muy rico. Después me entregaron un caviar. Alcachofas con caviar. Es la primera vez que como el caviar. Lo sentí como si fuese como aceite de oliva. Personalmente no me gustó este platillo. Ni el caviar. Enseguida trufas. Como con queso. Tampoco me gustó este platillo. Pero la vista. Qué magnífica. Llegamos desde que había sol. Y vemos anochecer. Este es el plato principal que hizo famoso y celebre al chef. Maud no lo comió. No le gustó. Y a mí en lo personal no siento que fuese la gran cosa. Pero el mesero nos dijo que con ese platillo el chef se hizo celebre. Famoso. Y que mucha gente viene para poder degustar este platillo. En la Torre Eiffel y en otros dos restaurantes que tiene el chef. Posteriormente nos dieron pollo. Este pollo estaba muy bueno. Estaba en su toque. Me gustó. La vista. Vimos atardecer y anochecer. Era muy gracioso porque en la lejanía veíamos la gente tomarnos fotos con flash. Había muchos flashes. Veíamos a lo lejos las luces de la ciudad y el arco del triunfo. Posteriormente nos dieron un postre de durazno riquísimo. Estuvo muy bueno. Y para finalizar nos entregaron lo que nos dijeron. Es el mejor postre del mundo. Así el mesero nos lo dijo. Es el mejor postre del mundo. En uno era el chocolate caliente. Y en el otro era el chocolate con nieve. Entonces tenías las dos sensaciones. Y ellos te mismo te dicen. Mezcle lo frío con lo caliente. Para tener una mejor experiencia. Por último nos dieron un último postre que también estuvo muy rico. Las texturas son diferentes. Es algo único. Evidentemente como a mí me gusta pasar en mi canal. Me gusta poner todo. Inclusive los baños. Esta es la entrada para los Jules Verne. Ahí aquí te dice Michelin 2023. O Michelin con la carta. El menú. ¿Qué decir? Esta experiencia yo tenía miedo. Yo pensaba que iba a pagar muy caro. Y que al último ni siquiera me iba a llenar. Porque cuando veía las imágenes. Daban porciones muy pequeñas. Sin embargo estuvimos como cuatro horas en el restaurante. Y terminamos muy satisfechos. No quedamos sin hambre. Al contrario. Moe ya no podía seguir comiendo. Además que entre platillo y platillo. Te dan tiempo para que tú puedas digerir la comida. Vimos desde el atardecer hasta el anochecer. Pasando por la puesta de sol. La vista espectacular. La mejor vista que he tenido en un restaurante jamás. El nivel de detalle. 10 sobre 10. Entonces ¿cuánto fue lo que pagamos por Moe y yo? Los dos menús y las bebidas. Pagamos un total de 555 euros. Que por el tipo de cambio. Son un poquito más de 10 mil pesos. Díganme. ¿Les gustaría venir? ¿Ustedes pagarían esto? Y por lo de los gustos. En gusto se rompen géneros. Pero en lo personal. Es una experiencia. Que todos deberían vivir. Por lo menos una vez en la vida. El servicio. El detalle. La vista. La experiencia. Única y repetible. Hasta la próxima.